Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal En esta ocasión vamos a hablar de Armobile, como últimamente estamos haciendo Al respecto de Armobile 2.0, sobre cosas que han ido hablando los desarrolladores en una página web Bueno, que es suya, en un blog donde han puesto todas estas cosas nuevas Y donde nos va a quedar las cosas un poquito más claras y podremos compartirlo un poquito mejor con vosotros Entonces, en primer lugar, chicos, quiero decir que el blog está en inglés Pero yo lo tengo traducido en español en mi computadora, en mi ordenador, en mi PC Así que nada, simplemente voy a ir leyendo y traduciendo un poquito Si escucháis el ratón, es más que nada porque estoy grabando esto en un ordenador Y por qué eso, porque tengo delante esto traducido Entonces, vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que hice al principio de todo, ¿vale? Nos complece anunciar que la versión 2 de Armobile está programada para ser lanzada en junio de 2019 Más o menos es lo que ya dije, o sea, no hay una sorpresa nueva Si queréis ver el vídeo completo, pues lo tenéis abajo en la descripción También lo tenéis por aquí en la notificación, así que ahí lo tendréis En ese vídeo digo toda la información, incluso más claras de las que veréis en este vídeo Pero bueno, esto es simplemente para hacer un pequeño resumen de todo esto Y luego, si eso, pues hablo de algunas cositas que os pueden interesar Así que nada, voy a intentar ser muy breve y leer esto cuanto antes Para que todo el mundo tenga claro y explicar un poquito cómo va a ir todo esto Esta es la próxima actualización importante para el juego Presenta pues dungeons, tech items, nuevas criaturas El sistema cronling, que esto no sé qué es, la verdad Porque está fatal traducido y no lo he encontrado en Ark de PC O sea, que a lo mejor es algo nuevo de móvil Para tus juegos y mucho más Entonces, lo primero de todo es que nos empiezan hablando un poco de las dungeons No hay mucho que, o sea, no hay cosas que ya O sea, no hay algo nuevo que no haya explicado antes Así que si ya has visto mis vídeos, pues nada, te puedes salir O ir al final del vídeo que hablaré sobre cositas sobre el server o demás Entonces, las mazmorras vendrán en una nueva experiencia Tanto para un jugador como para varios jugadores que nunca antes se había visto en la franquicia de Ark Bueno, más o menos aquí ya habíamos visto que habrá mazmorras Donde cada semana pues se irán cambiando de ubicación las cosas, ¿vale? Donde habrán salas de enemigos Donde habrán largos caminos con trampas Donde habrán cofres de botín, donde encontraremos cosas tech Más que nada, blueprints, donde encontraremos también tech O sea, bastantes cosas más así chulas Y luego habrán trampas explosivas y demás Y luego dice, si llegas al final con vida, deberás derrotar al jefe Para poder extraer tu botín y usarlo en la isla Más o menos la que ya comenté Es decir, tú si una vez entres en la isla Pues tienes que completar la isla entera Para poder llevarte lo que hayas conseguido en la dungeon O sea, tienes que completar la dungeon entera Perdón, he dicho isla, no sé por qué, se me ha ido la cabeza Bueno, vale, continuamos Aparte de eso, dice Dice, las mazmorras giran semanalmente Más o menos la que ya he dicho Cada semana irá cambiando el diseño de la mazmorra Completamente nuevo que nunca has visto antes Es decir, que cada semana cambiará Con lo cual será algo diferente siempre Y estará mucho más guay Porque así no te aburrirás No te sabrás ya el camino Y siempre harás lo mismo Sino que seguirá cambiando Y podrás ir haciendo diferentes caminos Donde también cambiará Cambiará pues sobre todo Más que nada las cosas Como los enemigos Cambiará también las zonas de botines Cambiará la zona donde esté el final Donde esté luego el jefe Así que estará bastante, bastante guay Aparte que también irán cambiando Enagramas O sea, blueprints Entonces habrán bastantes cosas de tech Que a lo mejor Por ejemplo, rifle tech A lo mejor está blueprint una semana Entonces si tú lo consigues de esa semana Lo tendrás A lo mejor otra gente Esa semana no entra Y no lo tendrá Y a lo mejor hasta dentro de 5 o 4 semanas Pues no vuelve a aparecer Con lo cual si no lo tienes Pues te jodes Y no tendrás ese blueprint Así que está bastante guay Entonces entrarás a estas mazmorras a pie Sin el beneficio que te acompañan Es decir, no podrás estar con tameos No podrás estar con tus dinosaurios tameados Tendrás que entrar solo a pie Sí que te podrán acompañar otros compañeros Si estás en online Pero bueno, si no pues Simplemente solito ahí Tú solo a tope Este es el desafío definitivo Es decir, es algo chungo Sinceramente Si mueres tendrás que volver a empezar Desde el principio La salud no se regenera No hay cachés de elementos para recuperar Es decir, que durante Vayas avanzando y tal No podrás regenerar salud Pero sí que es cierto Que en algunos cofres de botín Pues tendrás pues comida Y cosas así Que te podrán venir bien Para regenerar salud y demás Entonces está bastante, bastante bien Yo creo que tampoco lo van a hacer Ultra mega hiper chungo Porque si tú vas solo ahí Como va a ser muy chungo De hecho me suena que vi un Twitter En el que decía Que según cuánta gente Entrase contigo a la mazmorra Sería más difícil o menos difícil Así que se imagino Que será algo progresivo Más que nada Porque es que si no es imposible Lógicamente tú solo no puedes hacer Lo que podrían hacer 10 personas Entonces, una vez completado Puedes continuar ejecutando las mazmorras Tantas veces como quieras Pero la primera vez que entras O sea, será gratuita todos los días Es decir, tú cada día tendrás Una entrada gratuita Esto ya lo expliqué también Si quieres volver a entrar Tendrás que pagar ámbar No creo que sea muy caro Porque supongo que a medida Que vayas entrando Pues irá a lo mejor Se va haciendo más Sí, creo que sí Creo que cada vez que vas entrando Pues se va haciendo más Más caro en el entrar Pero si tienes Premium Pass Pues tendrás dos entradas gratuitas Luego, continuamos con el Tech Más o menos es lo que ya he explicado También, cada semana Se presentarán diferentes Tech Blueprints Que solo se pueden adquirir A partir de los cofres de motín En el calabozo de esta semana Es más o menos lo que he dicho Buscando ese equipo O modelo de Rifle Tech Más o menos el ejemplo Que he puesto antes Si quieres el Rifle Tech Pues tendrás que completar la Dungeon Durante la semana que esté disponible De lo contrario Volverá a la boveda Bueno, volverá a guardarse Hasta que aparezcan nuevamente En una Dungeon futura Es decir que Irán cambiando cada semana Los Blueprints Con lo cual Si tú quieres conseguir algo Pues tendrás que espabilarte Y conseguirlo antes de que desaparezca O hasta que vuelva a aparecer Dentro de un par de semanas Vale, luego Los cofres de motín No solo contendrán Tech Blueprints También contendrán Artículos y recursos Premium Que necesitarás llegar Para el final del mapa Bueno, que necesitarás Para llegar hasta el final Es decir, es más o menos Lo que he dicho Que habrán alimentos Munición, agua Y esas cosas te ayudarán a avanzar Y no morirte Porque si no es una locura Una vez que derretes al jefe Es decir, que llegues al final de todo Todos los botines no consumibles Vienen contigo Y podrás reaparecer En cualquier zona o cama De la isla Esto está bastante bien Una vez acabes La Dungeon Una vez acabes con el jefe Pues podrás llevarte Todo lo que tengas dentro Luego Esto vendrá bien Para llevarte criaturas Que estén ahí dentro Con el Con el Ahora no me saldrá el nombre Bueno, ahora lo leeremos Por aquí, no os preocupéis Entonces Encontrarás muchas criaturas En las mazmorras Tanto agresías como pasivas Si bien puedes reconocer Muchas criaturas de la isla Notarás que Ahora tienen un brío Espedulante para ellas Más o menos lo que comenté Que tienen como un brío así diferente Y tú te puedes llevar Estas criaturas A la isla Pues con su Con su Implante Aunque no me salió la palabra Menos mal que la he leído ahora Además todas las nuevas criaturas Que agreguemos Como el trogodón Solo aparecerán en las mazmorras No sé muy bien A qué se refiere Con además todas las nuevas criaturas Que agreguemos Es decir Si se refieren Solo al trogodón O que a partir de ahora Todas las nuevas criaturas Que vayan añadiendo Irán solo a las mazmorras Espero que no Pues supongo que habrán Dinosaurios más así comunes Que pongan en la isla Pero bueno No se sabe Pero bueno Quién sabe Seguiremos informando Chicos no os preocupéis Todos los implantes De esas criaturas Se pueden quitar Y revivir en la isla Donde puedes crear Tu propio ejército Es decir Que si tú mazas Ahí un trogodón O cualquier animal De estos que tienen Un brillo Espeluznante Un brillo raro Un brillo así Curioso Pues podrás reaparecerlo En la isla Una vez que pases La mazmorra Lógicamente Con su implante Revivirlo Y tendrás ahí Ese pedazo de dinosaurio Que otra gente no tendrá Y nada Podrás presumirlo Luego Los enemigos agresivos Solo se pueden encontrar En las habitaciones enemigas Donde se te impedirá salir Y se te asignará La tarea de derrotar Oleadas De enemigos Cada vez más difíciles Otros jugadores Aún pueden unirse a ti En medio de pelea Pero nadie puede avanzar A la siguiente sala Hasta que se eliminen Todas las oleadas Es decir Tú vas entrando Tú irás caminando Por la mazmorra Y no te podrás encontrar Animales agresivos Simplemente pasivos Pero en el momento En el que tú llegues A una especie de salita Donde se abrirá Como una puerta Y donde empezará una oleada Ahí sí que habrán Animales agresivos Que sí que te deberán matar Pero bueno Una vez completes esa oleada Se abrirá de nuevo la puerta Y podrás seguir avanzando Sin ningún problema Así que nada Tú solo preocupate Y llegas ahí Empiezas a dar hachazos Un plaga plaga por aquí Otro por ahí De pechito loco Y al final te lo haces Luego Los enemigos agresivos Así ya lo he leído Vamos con los bosses ya Vamos con una parte Bastante interesante Vamos a ver qué dice Dice Tu tarea final Antes de completar el dungeon Es derrotar al jefe Más o menos lo que hemos dicho Para salir de ahí Tendrás que derrotar al jefe Tenemos aproximadamente 10 jefes diferentes Que están actualmente en desarrollo Oye vamos que ahora están ahí a tope Algunos serán caras desconocidas De PC y consola Como el Megapotechus Que ya lo vimos en el vídeo Y otros serán jefes Que nunca has visto antes Te imaginas que meterán Al boss del dragón Sería una maldita locura Pero bueno Yo por soñar No viene mal Luego Cada batalla de boss Es decir Cada dragón de los jefes Pueden acomodar hasta 10 jugadores En el modo multijugador Podrías llevar hasta 10 personas Bueno hasta 9 Contándote a ti 10 Y comenzarán una vez Que los jugadores Hayan llegado al teleport pad Es decir A lo que estáis viendo ahí Vale Que sirve pues para teletransportaros Ahí a la arena de los bosses Luego Te enfrentarás a un límite de tiempo Una vez que comience La batalla de bosses Y si tienes éxito Tendrás el Eril Element Que supongo que será Elemento Bueno si Como te recomiendas Que será Con el que puedes elaborar Los planos de tech Y para hacer una crónica De tus domos Lo de la crónica de tus domos Sinceramente Como estaba traducido Y no me suena muy bien Y además que yo tampoco He jugado mucho al de PC Con lo cual el tech Todavía lo tengo un poco Un poco desconocido Y ahora lo iré conociendo Poco a poco con el tiempo Como que la parte de esta última No sé exactamente que es Yo os voy a leer Lo que pone en su traducción En su traducción Si alguien sabe un poco Como va por el estilo Pues lo puede poner En los comentarios Y nos haría un favor A todos Así que nada Voy a decirlo La crónica es el proceso De forzar a su domesticado A volver a su implante Y congelarlo Hasta su uso futuro Una vez registrado El temporizador de caída Del implante Se elimina Y su dócil Ya no contará En contra de sus ranuras De domados personales O el límite de domesticación Del servidor Los Tames Los Tameos Pueden ser cronometrados Usando Airy Element Y revividos Cuando sea necesario Por solo dos Ancient Amber Independientemente De su nivel La verdad es que Esta última parte Es la única Que sí que flojeó un poco Así que si alguien Puede ayudarnos En los comentarios Pues se lo agradecería Muchísimo chicos Y yo pues sinceramente No lo sé muy bien He investigado un poco Por mi cuenta Pero tampoco he podido mucho Pero bueno El caso es eso chicos Esto es todo Más o menos Lo que viene En lo de la actualización Quería comentar un poco Por encima Ahora ya lo sabéis Todo bien bien Ya os digo Que según vaya avanzando Los meses Hasta junio Seguro que irá saliendo Nueva información Nos irá sacando Nuevas cosas Información de todo Lo que han dicho Cómo va con el desarrollo Si creen que lo cumplirán A tiempo Porque al fin y al cabo Junio Está aquí un par de meses Y bueno De hecho queda la mitad Quedan tres meses Y veremos si consiguen Y veremos si consiguen Todo esto Yo creo que es bastante Grande esta actualización Creo que se merece Pues no sé Un gran aplauso Sinceramente Y esperemos que nos Conmueva a todos Y que nos hagan Pasar un buen rato Con este juego Entonces más que nada Yo quería decir Ya que hemos llegado A esta parte de aquí Que el servidor De la temporada 3 Vale O sea Ahora mismo No le podía abrir Durante estos días Porque he estado fuera Ayer lunes Tuve mucho que hacer Hoy es que tengo que estudiar Porque mañana tengo Cinco exámenes Cinco De dos asignaturas Cinco exámenes Olé sus huevos De mis profesores Pero bueno Y ya pues mañana Intentaré ponerme a saco Con estas cosas del server El jueves tengo trabajo Y no puedo hacer nada Y el viernes En teoría No hay cole y tal Por el tema de vaga Y demás Y por la tarde Si que tengo trabajo Porque tienen partidos Pequeños a pesar de todo Entonces El viernes intentaré ponerme A saco con el server Y veremos si este fin de semana Podemos abrirlo Ya os quiero comentar Que o sea Simplemente pues hemos hecho Con los admins Porque son unos grandes Y desde aquí les mando Un abrazo enorme Y les doy muchas gracias Han estado ahí a tope Pues haciendo estructuras También dando dinos Y demás Para poder ponerlo en el mercado Y poder hacerlo Un poco más chulo Y entretenido Lógicamente chicos No esperéis un pedazo De server en plan A los de PC Y cosas así Porque tampoco ha habido El tiempo suficiente Y ya os quiero decir Que este server Simplemente pues será Para pasar el rato Durante este tiempo Y que el server Realmente donde sí Que le dedicaremos Mucho más tiempo Y pensaremos cosas Mucho más chulas Y demás Que a pesar de todo En este server También habrá Intentaremos hacer eventos Cuando haya tiempo A pesar de todo chicos Ya os digo que lo tocho Lo que voy a intentar preparar De verdad bien Será para verano ¿Vale? Obviamente tenemos todos Más tiempo Podemos hacer lo mejor Podré grabar una serie Contundente Con uno o dos días Vídeo y demás Y encima pues Se son line Con todos vosotros Y yo creo que estará Mucho más guay Podremos preparar cosas Mucho mejores Así que nada Simplemente quiero deciros eso ¿Vale? Para que os recordéis Que esto de aquí Pues es un server así Temporal ¿Vale? Durante un tiempo No tiene nada que ver Con el de verano Y que no voy a poder Estar tan pendiente Más que nada Porque ahora ¿Vale? No sé cómo estaréis vosotros Pero yo estoy estudiando Estoy trabajando Estoy haciendo un montón de cosas Y lógicamente Además estoy haciendo Voluntario y demás Y pues estoy haciendo Un montón de cosas Y no tengo tiempo suficiente Como para ponerme A revisar Qué es lo que está pasando En un servidor Porque pasan un montonazo De cosas Que si hay gente quejándose Que si no sé qué Pues lógicamente No tengo ese tiempo Y tampoco puedo estar ahí Construyendo saco Ni haciendo eventos Es que de hecho No puedo ni jugar yo Con lo cual No tiene mucho sentido Que me ponga a hacer Una serie de ello O que sea un server Ahí en plan Super tocho y preparado No puede ser Entonces será Lo mejor posible Ya os digo ¿Vale? Y cada vez que vayamos Haciendo un nuevo server Y tal Pues se irá mejorando A la anterior Eso es seguro Además yo creo que Este queda bastante guay Tengo que pasarme a mirar Tengo que hablar con ellos Y ya os digo que Durante estos días Estaréis Si estáis a lo largo del canal Vídeo pequeño e informativo Sé que a veces me alarga un poco Pero es que prefiero Que queden las cosas claras A que queden a medias Y prefiero contaros Un poquito más de mi vida Así que si a alguien No le importa Pues nada Simplemente pues Cierra el vídeo Y ya está Hoy no he grabado con la cámara Chicos Porque tampoco voy a editar Este vídeo Porque quiero hacerlo Lo más rápido posible Más que nada por eso Porque mañana tengo 5 exámenes Y como entenderéis Pues también tengo mi vida Y mis cosas que hacer Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Espero veros muy prontito Intentaré el viernes Hacer algún directo O algo por el estilo Pronto tendréis un vídeo 9 zombies Que ha quedado muy chulo Pero no he podido editarlo Porque quiero O sea quiero que quede bien No quiero subirlo todo del tirón Porque son 20 minutos Quiero hacerle sus cortes Y demás Para que tengáis un vídeo Pues entretenido Y que os guste Así que nada Cuando tengas a tiempo Olare Y lo veréis por el canal Nada más que decir chicos Espero que os haya gustado todo esto Dejadme un buen like Si os ha gustado Comentar que os ha parecido Todo esto Y nada Simplemente eso Espero que estéis pasando Un feliz día Una feliz semana Y nos vemos próximamente Por aquí por el canal Si tú quieres Así que nada más que decir Yo me despido Hasta la próxima chavales Chau